Muy buenas noches estimados televidentes y oyentes de Contacto Directo, este programa que tiene Misión Rama. Y hoy salimos grabados porque la idea era mostrarles dos videos muy importantes en el día de hoy para complementar la información que estamos haciendo con las charlas. Y yo considero que estos dos videos tienen que ver con el contacto de una manera más directa y profunda. Es decir, son testimonios ineludibles, reales, que nos hacen tener una idea clara y la profundidad que tiene este contacto, de modo de que a pesar de la manipulación existente con la información, aquí tenemos la realidad que se esconde pero que se puede probar. En primer lugar, como siempre, estamos esperando que ustedes se integren al chat. Como yo no los puedo ver, no sé la cantidad de los que se están integrando. En un ratito ya empezamos con la armonización, ya que este video se puede bajar a la hora que ustedes quieran y cuando quieran. De modo que vamos a tratar de no demorar mucho con eso, porque es importante todo lo que hay para grabar. Comenzaremos, como siempre, con la armonización y luego vamos a desarrollar la temática que queremos exponer hoy para que les quede claro lo que es el contacto, primero la comprobación del contacto real, con un testimonio irreputable. Es científico, la persona que habla es un científico y muy conocido además mundialmente. Estoy hablando de Edgar Mitchell, el astronauta, lamentablemente hace poco falleció, pero un astronauta que pisó la luna y que además se convirtió en un científico y que fue testigo de una cantidad de cosas que vamos a desarrollar. Y luego, la parte más medular, lo que tiene que importarnos más sobre todas las cosas con respecto al contacto. El contacto que es más profundo, el más importante, el que nos lleva a través de ese contacto con los guías, con los extraterrestres, con la información que existe, que nos lleva al verdadero contacto. No sólo con nosotros mismos, sino con alguien mucho más importante que Dios. De modo entonces que la temática de hoy es profunda, es importante que podamos entender, poder unir a través de la historia, a través de la información y el conocimiento, qué es lo importante en nuestra vida actual, ¿verdad? ¿Hacia dónde tenemos que ir enfocando nuestra espiritualidad, nuestra comprobación, fundamentalmente? Vamos a ir directamente ya a la armonización. De modo entonces que vamos a ponernos bien cómodos, los talones juntos, la palma izquierda debajo, la derecha encima, los pulgares juntos, nos quitamos los relojes y ponemos las manos sobre las piernas, la columna recta y a medida que lo vamos haciendo, vamos respirando profundamente por la nariz, inhalando, reteniendo y exhalando. Lo vamos haciendo y a la vez vamos a ir cerrando nuestros ojos de tal manera que vamos a imaginar encima de nuestra cabeza una esfera dorada brillante que va a descender sobre nosotros formando una cúpula de protección. Esa cúpula que nos encierra, nos protege y bajo ella nada malo, nada negativo podrá ocurrir, todo será paz, armonía y respeto. De la misma manera ahora, nos vamos a proyectar hacia el cosmos, vamos a elevarnos por encima del lugar donde nos reencontremos, países, lugares, y nos vamos a reencontrar todos encima del planeta. Vamos a visualizar debajo nuestro ese planeta azul. nos vamos a dar la mano formando un círculo con eso, un círculo de energía positiva y vamos a enviar, ya que estamos encima del planeta, desde nuestros corazones, amor hacia el planeta, hacia toda la humanidad. Enviamos ese pensamiento positivo de amor hacia la humanidad para que todo cambie y se transforme en positivo, amor y perdón. Vamos ahora a reafirmar todo esto pidiendo la asistencia de nuestro Maestro y Señor el Cristo recordando su promesa. Él dijo que cuando dos o más se reunieran en su nombre, Él iba a estar presente. Pues bien, Él ya está con nosotros. Al pedir su asistencia, ya está con nosotros. Pedimos también que nos acompañen los hermanos mayores, guías de la misión, nuestra Madre María, el Padre Pío, el Gran Maestro Salador. Y vamos a reafirmarlo enunciando el mantra de la Gran Invocación. Repitan después de mí. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los seres humanos. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el punto de luz en la mente de Dios, afluye luz a las mentes de los seres humanos. La luz desciende a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los seres humanos. Porque Jesús el Cristo retorna a la tierra. Desde el centro que llamamos la raza humana, se realiza el plan de amor y de luz. Y sella la puerta donde se haya el mal, transmutándolo mediante el perdón. La luz, el amor y el poder restablecen el plan divino en la tierra. Así es y así será. Y cada uno cumple con su parte. Vamos cruzando la mano derecha y luego la izquierda sobre el pecho, absorbiendo la energía que el Padre nos envía con una respiración lenta y profunda. Dios está con nosotros. Podemos comenzar con nuestra charla de hoy. que está enfocada en dos aspectos fundamentales del contacto. Que es el contacto real, físico, el testimonio de que existen verdaderamente los ángeles de la Biblia. Porque los que llamamos extraterrestres de hoy son los ángeles que figuran en las Escrituras. son los intermediarios entre Dios y los seres humanos. Los mensajeros. Porque ángel significa mensajero. Vamos a ir por la primera parte. Es decir, la veracidad de que están viniendo. Que es verdad que viene. Que es verdad que se manifiesta. De modo entonces, y que ese contacto, obviamente, no es un invento. Luego, el segundo y más profundo contacto, que es con Dios. Hace unos años atrás, en los campos de trigo de Inglaterra, se produce dos círculos gigantescos, donde al empalmarse, muestran la cara del Maestro Jesús de la Sábana Santa de Turín. Que es falso que la Sábana sea falsa. Porque a través de los estudios realizados por la NASA, se descubre que es de la época del Maestro. Incluso hay polen dentro del telar de la época del Maestro. Y todas las pruebas que se le hacen datan de la época de Jesús. Y todas las marcas, los latigazos, las heridas, quedaron impregnadas en esa Sábana. Precisamente, estos dos círculos en los campos de trigo, muestran esa cara que aparece en el manto de Turín. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo vieron ustedes ese video? ¿Cuándo? De manera entonces que ningún canal, ninguna emisora de televisión nunca lo pasó. Salvo Jaime Maussan, que fue uno de los que hizo la investigación en Inglaterra y que lo puso en su canal. y nosotros aquí en Montevideo lo pudimos pasar en el Canal 5 en aquella época en un programa que se llamaba Café Versátil. Después, nunca más salió a la publicidad un testimonio que es increíble que en estos momentos tan importantes para la humanidad las iglesias no lo manifiesten. Es increíble. Pero lo van a ver. Hoy lo vamos a mostrar y creo que ojalá salga para todo el mundo y ya está saliendo para unos cuantos países. Pero esto hay que difundirlo porque es el maestro que nos está pidiendo exactamente lo mismo de hace dos mil veinte años. Que nos amemos los unos a los otros. Vamos a ir al primer video. Al video que es precisamente Jaime Maussan le hace a Edgar Mitchell el astronauta norteamericano que pisó la luna. Bueno, I grew up en Roswell. That is true. Roswell and let's say in the Pecos Valley which includes Roswell and Artesia and the area in between where we had one of our ranchers and farms. and 1947 something started already happened near Roswell. Yeah. Do you remember that? Oh yes. I read it in the newspaper on one day on the day it reached the newspaper it was said an alien spacecraft has crashed and bodies recovered and the next day thanks to the Air Force and the military they hushed it up and said no it was a weather balloon. And so the story my reaction was oh it's a weather balloon I went off to college and forgot about it until I came back from the moon and went out to lecture because I was invited to speak at Roswell I had friends and family there and some of the people for example the undertaker who provided coffins for the alien bodies I think it was either his son or grandson or no granddaughter came to me and said that her grandfather had provided coffins for the bodies of the aliens and 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 so the story that the Air Force had put out obviously was there was a a hoax and then another person whose ancestor I don't know father had been a sheriff's deputy that managed traffic around the crash site to keep people away from the crash site he told his story to me that yes that's what his father did and then we did have a a friend of the family who was a major at the Walker Air Force Base at Roswell Walker was a new Air Force Base at that point in time and but this and this young this officer was a friend of our family he shared office space with Jesse Marcel who was the officer that that was out at the crash site and brought the bodies back now I knew young Jesse his son very well he just passed away last week or so two weeks ago and his daughter called me and told me about it but those three people the major in the Air Force the descendant of the undertaker the descendant of the sheriff's deputy all told me their story when I went back to Roswell after going to the moon and people invited me to give lectures about my moon experience as they came and told me their experience which had been covered up by the military for a little 40 years and the point was the military had changed their story about every five years or so so if any one of them had been correct it would have been enough but there were at least five different stories as to what happened at the Roswell crash oh I realized that what the people were telling me about the coffins and about the sheriff's deputy and the major who was also a friend of Marcel those were the true stories and I realized that and I did and did go to the Pentagon with that story in 1997 and the admiral who was chief of intelligence for the joint chiefs of staff in the United States to listen to our story he said I don't know anything about it but I'll find out now here it goes when he tried to find out he was told you don't need to know and that has happened the cover up has happened throughout many many countries until recently starting to uncover this is probably one of the greatest stories of all times and you were there I was there yeah who do you feel about that who do you feel about the cover up and this happened oh well the whole to me what it I didn't think that at the time I thought it was government cover up it really isn't it's bigger than that they are going to present now the pictures of the so-called aliens that were recovered in Roswell that's great because as far as I know the aliens were the little greys but there weren't there apparently are other species of alien too that have visited here those are the more prominent but I'm not convinced that those I'm pretty sure those are not the only species that have visited us what people should think about this I mean how would you accept this new reality that they are here well let me give you an analogy let's go back a few thousand years and you grew up in a tribe in a mountain area and you didn't know that there was anybody else and one day you went across the mountain and here's another village over there and you didn't know it existed that's kind of same way here only we're talking about people from a totally different space system why the scientists don't want to accept that why the scientists don't want to accept that I don't know that scientists don't want to accept that maybe some don't but a scientist with any foresight or any brains does accept it there's a lot of us that accept I grew up in Roswell that is true Roswell in the Pecos Valley which is true rock well what heard Edgar Mitchell that was testigo of Roswell and was testigo of other things that there's 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 various civilizations that come from other systems and we that we know through contact with the guias grises no son una raza superior una raza que respeta de alguna manera la privacidad que tiene que tener el planeta tierra y su humanidad y por eso cuando entran dentro del espacio aéreo de la tierra son derribados por los propios hermanos mayores porque ellos no deben ni pueden intervenir ni romper nuestro libre albedrío por eso los llamados vigilantes hay dos clases de guía los vigilantes y los instructores los vigilantes se encargan de custodiar y vigilar los mundos inferiores como el nuestro y evitar que civilizaciones que no están desarrolladas todavía a nivel espiritual no nos dejan entrar es obvio y los derriban no es el único la única nave que ha sido derribada actualmente y en varias partes del mundo en Rusia también ha ocurrido se han derribado varias naves incluso se han filmado por parte de la NASA cuando una nave que quiere entrar al planeta le salen dos o tres al encuentro y sale disparando esa es la protección que tenemos hay una cuarentena planetaria sobre la tierra que justamente en este momento crucial de la humanidad donde cambia transformación están tratando de evitar que nadie interrumpa este proceso por eso custodian y vigilan el planeta para que nadie ingrese no es con quienes nosotros hacemos el contacto estamos hablando de seres superiores doctores mentales que obviamente son instructores y vienen a hacer contacto con aquellas personas que de alguna manera en encarnaciones anteriores estuvieron ligados a ellos y ahora están en capacidad de poder transmitir la información y el conocimiento sin cambiar sin manipular puro como viene así se transfiere eso es lo que hemos hecho durante 40 años en todas partes del mundo por parte de misión Rama que ha sido considerada una de las misiones más serias y responsables con respecto al contacto extraterrestre de modo que nuestro objetivo como contactados es transmitirles a ustedes la verdad pero fundamentalmente el mensaje de alguien que vino a la tierra hace 2020 años y que estos seres hoy a través de los contactos están volviendo a traer la información y esa enseñanza que les permite a la humanidad el despertar de una conciencia superior vamos a ver el próximo video porque Jesús está por retornar y cuál sería para él un anuncio un aviso veamos el video en el fenómeno de los crop circles de Inglaterra apareció el gran mensaje esperado de la temporada del 2010 la figura más trascendental que sorprendió a los investigadores del mundo apareciendo el 30 de julio en Big Ham Green en donde por medio de dos aplastamientos perfectos de entre 80 y 100 metros de diámetro las inteligencias que realizan estos mensajes dibujaron el rostro seguramente más conocido del planeta apareció el que indudablemente es el rostro de Jesús tal y como lo conocemos de la sábana santa tercer milenio realizó una animación especial del análisis detallado a las figuras de Big Ham Green que se efectuó en conjunto con el investigador italiano Pier Giorgio Caria que confirma y describe cómo con la combinación de las dos formaciones se observa el rostro de Jesús aparecieron simultáneamente dos círculos cada uno con aplastamientos muy precisos de círculos o puntos de diferente tamaño una figura apareció al norte de la famosa autopista M4 y la otra al sur observe con detenimiento cómo los trazos sobre 16 líneas son exactos en ambas formaciones aparentemente son iguales no obstante se observa con mucha atención se puede apreciar la diferencia con esta representación gráfica aprecia detalle a la izquierda de la pantalla la figura del norte y la que apareció al sur a la derecha para distinguir el rostro de Jesús se invierte la figura del sur ahora en color rojo y la figura del norte queda en color violeta al sobreponerlas coinciden con exactitud sorprendente inclusive algunos puntos en color verde se repiten en las dos formaciones aplicando un filtro medio se comienza a vislumbrar un rostro humano continúe observando con mucha atención al sobreponerlo con el rostro de la sábana santa coincide perfectamente el parecido resulta asombroso ahora en los crop circles apareció el rostro de Jesús continuando con una serie de mensajes trascendentales para la humanidad por medio de este fenómeno que claramente es un intento de comunicación al que posiblemente no se le ha dado su verdadera dimensión fenómeno al que deberíamos poner mayor atención esta figura extraordinaria podría ser parte de los signos de los tiempos y que seguramente se habría de convertir en el mensaje más importante de todas las temporadas de los crop circles figuras con diseños y trazos perfectos sublimes que se relacionarían directamente con los aplastamientos que aparecieron dos años antes en Inglaterra la cruz majestuosa y enorme de más de 300 metros que fue reportada en Epsilhampton el 14 de agosto del 2008 observe con mucha atención sus trazos que resultan muy exactos para su dimensión y también con la cruz que apareció fuera de temporada el 28 de septiembre en Avery Down con el código de barras que contiene la advertencia en inglés Beware que significa cuidado estar alerta poner atención ahora este mensaje impresionante con el rostro de Jesús nos hace reflexionar en lo que significa la aparición de la faz del hombre que representa la espiritualidad y el amor universal el mensaje definitivamente sería que nos amemos los unos a los otros posiblemente estos crop circles no hayan sido hechos por Dios no obstante lo más probable es que lo realizaron inteligencias que saben bien que la humanidad conoce quien es Jesús y lo que simboliza se trata de la impresionante aparición del rostro de Jesús en los crop circles de Inglaterra bien la tenía esta ¿sabe cuánto hace que salió este video? 10 años en el 2010 aparece este video en el 2010 recuerdo yo Jaime Maussan lo hace público pero en ningún otro canal creo se vio esto esto debía estar saliendo todos los meses porque esto es un aliento a la humanidad esto es un incentivo a la humanidad está ahí clarísimo es una conexión extraordinaria de parte de seres que responden a él y lo están anunciando están anunciando su retorno les parece poca cosa cuánta tontería aparece en televisión cuánto disparate estamos viendo todos los días y esto que es lo más importante que puede tener una humanidad el retorno de un hijo de Dios a la tierra que fue asesinado por ignorancia no aparece en ningún lado es increíble es poco creíble que las religiones que tanto han hablado del maestro no se hagan eco de esta evidencia irrefutable porque esto es ciencia pura es irrefutable no se puede negar díganme ustedes de qué lado están entonces me parece un día importante para recordarles algo tan notorio y tan evidente de los cambios que tendremos que hacer en nosotros mismos porque esto es una motivación a ser buena gente amarnos verdaderamente como debiera ser en el siglo 21 un planeta en evolución que está por saltar a otras dimensiones superiores de conciencia ya es tiempo de dejar la violencia es tiempo de dejar las guerras el hambre la codicia y la envidia y los celos es momento de cambiar es momento de transformarnos de ser seres verdaderamente superiores que así fuimos creados para ser seres superiores a lo que estamos siendo hoy una pálida imagen de un ser humano superior eso es lo que somos hoy y nos han dado la enseñanza en las manos hace 30 años que la venimos repitiendo reiteradamente en los cursos y hoy seguimos haciéndolo a pesar de las dificultades de lo que estamos viviendo hoy producto de esa falta de amor de esa falta de comprensión de inteligencia y de sabiduría que debería tener esta humanidad mucha tecnología pero poca espiritualidad entonces es momento de cambiar y aquellos que entiendan este mensaje pónganlo en práctica porque creo que lo que estamos haciendo son las últimas posibilidades que tiene la humanidad lo que estamos haciendo de transmitir esta información y conocimiento es para todos aquellos que están abiertos de corazón a esa transformación necesaria porque esto no lo va a parar nadie ese cambio que va a ocurrir en el planeta y solo a través del amor a través del perdón se puede lograr el mejor cambio para este planeta no hay otra fórmula no existen fórmulas mágicas es el trabajo consciente inteligente y sabio para poder cambiar nuestra actitud de hoy y no importa si el vecino no lo hace no importa si el otro se roba esto y se roba lo otro tengo que ser ejemplo de lo bueno y no de lo malo porque todos lo hagan no quiere decir que hay que hacer no seamos ejemplo demostremos con la práctica del ejemplo lo que debe hacerse correcto es la única forma de que los otros puedan cambiar si no hay ejemplos buenos como podemos cambiarlo que va a ser la juventud si no le mostramos una verdad como esta la escondemos la seguimos escondiendo un video que hace 10 años que salió es inconcebible que no salga en todos lados el anuncio del retorno de ese gran maestro caramba los dejo con esta información en la próxima vamos a hablar de lo que ocurrió este 11 de septiembre que es otra de las cosas que confirma alguna de las profecías previstas porque como digo las profecías no se han hecho para que se cumplan sino para que no se cumplan es una advertencia a la humanidad para poder subsanar los errores que se pueden llegar a cometer yo te advierto cuidado con el pozo no te caigas si nos caemos ya es porque somos estúpidos entonces esto es lo mismo ese mensaje de hace 2020 años del amados los unos a los otros sigue vigente y es verdad ese maestro vino a transmitir que Dios existe y que es amor no es un vengativo no es un condenador es un Dios de amor es momento de darnos cuenta les agradezco la presencia un abrazo fraterno nos vemos el próximo martes como siempre para ver las clases y las prácticas que nos pueden hacer mejores personas no se lo pierda 21 a 30 próximo martes contacto directo que Dios los bendiga